Nací en Zaragoza y allí aprendí todo lo que sé en la cantera del Real Zaragoza. Incluso me seleccionaron para la Sub-21, jugué lo menos 10 partidos como internacional. Pero aún así, en el Real Zaragoza no me querían y me traspasaron a la armería. ¡Oh, Quillo! Que allí enseguida se dieron cuenta de mi valía. Llevo un puñado de años jugando como titular del primer equipo, lo menos 15, ¿eh? Bueno, Quillo, con decirte que hasta se me ha quitado el complejo de inferioridad y ellos, ahí los tienen, aquí sube, en segunda. Somos Oregón.